Bueno, seguimos aquí en el set de la televisión con esta hermosa ranita mono del programa de Wikiri. Insistimos para quienes quieran conocer más, la página de Wikiri está ponchada en sus pantallas en este momento y decirles que con la compra de estas ranitas que han sido criadas en cautiverio, se está ayudando a la conservación y al estudio y reintroducción futura de otras especies sumamente amenazadas. Además, pueden ser consideradas como una mascota siempre y cuando vivan en un terrario como estos, porque si sale de estos no es el mismo ambiente que tendrían en la naturaleza y pueden morir obviamente porque son animales sumamente delicados. Bueno, y de las selvas ecuatorianas nos vamos hasta las profundidades del mar de las Bahamas para un nado con tiburones. Veamos la primera parte de este reportaje. Para ser un destino submarino de clase mundial, habíamos pasado demasiado tiempo sobre tierra bahameña. Esto tendría que cambiar muy pronto. Y uno de los principales lugares y destinos turísticos que tienen las Bahamas es precisamente este, Stuart's Cove, considerado una de las mecas del buceo aquí en estas islas. Mariano y Julius, argentino y brasileño, serían nuestros guías. Lo principal de la región es el buceo con los tiburones, que es lo que vamos a hacer. Fernando y yo tenemos una población muy saludable y muy grande de tiburones de arrecife. Los buzos no corren ningún peligro. Sin embargo, debes firmar un papel liberando a la empresa de cualquier responsabilidad o mordida, paso necesario antes de recibir el equipo, que está compuesto por aletas, pesas de plomo para nivelar la flotabilidad en el agua y un wetsuit o traje de buceo. Tu traje va a ser este, que es un traje de 5 milímetros. El resto del equipo estaba en el bote. Tenemos nuestro chaleco compensador de flotabilidad. El tanque es un tanque de aluminio que tiene el mismo aire que estamos respirando ahora nosotros. El buceo es un deporte muy seguro, siempre y cuando se sigan los obligatorios y sumamente necesarios pasos de chequear el funcionamiento del equipo antes de usarlo. ¿Normal? Bien. Zarpamos de esta caleta que sirvió para la filmación del clásico del cine, Flipper. Y tras observar coloridas y lujosas villas de verano, nos dirigimos hacia nuestro inevitable destino. Siempre hay un poco de nervios, ¿no? De expectativa, porque nunca es igual. El océano es, yo digo, siempre lo más parecido a explorar el espacio. Durante la inmersión, las señales que vamos a estar utilizando para comunicarnos entre nosotros. Ok, todo bien, es una pregunta, por ende, vamos a necesitar la respuesta. Puedo tener problemas con mis oídos, problemas con mi máscara, problemas con mi mujer. El problema que tenga, vamos a tratar de ayudarnos. Vamos hacia abajo, vamos hacia arriba. A pesar de la cálida temperatura de las aguas en esta parte del mundo, el wetsuit es mandatorio. Este es de las partes más jodidas que ponerse el traje. El mejor limpiador. La saliva ayuda a prevenir que la máscara se empañe bajo el agua. Una vez puestas las aletas, como pato fuimos literalmente al agua. Mucha suerte, nos vemos en unos 20, 30 minutos, espero. Para nuestra primera inmersión, tras señalar al capitán del bote que no hay problemas, el descenso es inmediato. Y es cuestión de segundos para sentir como el universo entero cambia. No tardamos mucho en encontrar a los primeros habitantes de estos arrecifes coralinos. Meros, peces ángel y escondida entre las rocas, una dientuda morena. Curiosos, llegaron los primeros tiburones de arrecife. Y este es el signo del miedo bajo el agua. Mientras que para Mariano, este era un día más en la oficina. Y relajado, hacía anillos de aire. Seres que se mimetizan perfectamente con el suelo marino. Y así de rápido, se fueron volando 20 minutos bajo el agua. Era hora de regresar a la superficie. Buena inmersión. Bueno, muchas gracias a ti, muy bueno. Vimos también langostas. Unas rayas muy chiquitas de este tamaño. Varios peces. Tiburones de arrecife, pez trompeta, pez ángel. Y te pasan a un metro. O sea, son animales más grandes que uno. Realmente especial, hasta conmovedor te diría. Tan conmovedor como el encuentro cercano que tuvo Israel con el basurero del bote. Una y otra vez se zambulló en las profundidades del negro tacho. Es que estaba grabando con el barco, me maría totalmente. Todo el comportamiento de los tiburones va a cambiar de acá a muy poco. Cuando en este balde que tenemos lleno de pescado, los tiburones se van a excitar y van a empezar a competir por la comida. Lo que logramos con esto es poder llevar a un montón de gente a tener una experiencia súper personal con los tiburones. Y así poder educar y poder cambiar la percepción que tenemos los seres humanos sobre los tiburones. Pero para alimentar a estos escualos, se debe usar un traje muy parecido al de los caballeros de la Edad Media. Lo que Rudy va a estar utilizando es una protección para él porque él es el único que al estar lidiando con la comida, sí está propenso a muchos más mordiscos de los tiburones. Unos 4 kilos el traje entero que consiste en un juego de piernas, una pechera para proteger la parte ventral. Además de esto vamos a tener un casco. ¿Por qué? Para evitar golpes de tiburones y para evitar mordidas. Nuestro tan esperado pero aterrador encuentro con tiburones de arrecife estaba a pocos minutos de ocurrir. Acompáñenos a vivirlo cara a cara en un momento.